Hola muy buenas amigos sean bienvenidos una vez más aquí a su canal Techreps en esta ocasión otra ROM y otro video para el Poco F3 y que belleza de ROM estamos probando ahora se trata de la ROM de Oxygen OS 13.1 o se hace para los que no lo crean es literal la ROM de el OnePlus en este caso es la del OnePlus 9 Pro y bueno tiene prácticamente muchas cosas buenas que ahora les voy a mostrar y vamos a probar empezando primero por la animación de carga que vean que chida se ve cuando lo conectan me muestro que belleza la verdad se ve muy muy cool la animación de carga y bueno como tal pues vamos a ver que tiene la ROM ojo esta ROM recuerden que es un port no es una ROM que se parece es literalmente la ROM con la que trabaja el OnePlus 9 Pro pero adaptada por eso incluso nos lo detecta como Snapdragon 888 y cosas por el estilo y bueno ahí está los datos de quien hizo el port y todas estas cosas como tal pues tiene todos los ajustes todas las ventanas de ajustes características especiales y todo esto que tienen los OnePlus inclusive como pueden ver la barra de gestos, del launcher, todo esto pues es la del OnePlus 9 Pro como pueden ver y a mí me parece una ROM que está muy muy bonita muy bien lograda está completamente en español tiene el safety net completamente pasado de fábrica por lo cual pues tiene el CTS y todas las certificaciones para la Play Store sin ningún problema tiene la app de mensajes de OnePlus como pueden ver tiene todo esto inclusive tiene la pantalla de Always On Display de OnePlus con los Bitmojis incluidos como pueden ver que bueno ahí la podemos aplicar y ahí está miren que chido se ve el Always On Display de esta ROM la verdad es que OnePlus ha logrado muy bien su sistema la ROM me sorprendió bastante porque al pasarle una prueba de Antutu como pueden ver pues lo sigue detectando como OnePlus aunque no es pero con el Snapdragon 870 me dio 815,423 puntos lo cual no está nada mal y como pueden ver dio el rendimiento muy bueno lo cual me hace saber que pues bueno la ROM se comporta bien igualmente la batería yo no he sentido mayor problema trae todas sus gaps o sus Google Apps necesarias y pues creo que la gran mayoría de cosas de OnePlus a excepción de algunas que sean exclusivas de hardware de OnePlus nos van a funcionar otra cosa muy chida es que ustedes dirán oye bro pero pero si es OnePlus va a tener la cámara de OnePlus aunque sus sensores no sean pues no se preocupen por cierto les muestro es el F3 porque luego me dicen no no era ese tiene la cámara Leica porteada para esta ROM por lo cual ustedes van a tener el funcionamiento prácticamente correcto de sus sensores para grabar inclusive a 4K y 60 FPS con su Poco F3 de igual manera todas las opciones extras que tiene como los avatares de stickers como todas estas el timelapse el video dual y todo esto entonces esto va a funcionar correctamente inclusive a la hora de jugar como pueden ver pues tienen el modo gamer de OnePlus que está súper chido también está muy muy bien logrado y tiene las multiventanitas que ustedes aquí pueden agregar como por ejemplo vean yo puedo agregar Facebook puedo agregar YouTube Studio y aquí al abrirlo pues se nos abre ahí en la ventanita pequeña el Facebook por ejemplo lo cual está súper cool e igualmente tiene esa barrita pues en todo el sistema porque es la novedad de esa ROM como pueden ver igualmente tenemos la barra de acceso rápido de OnePlus junto con la de las notificaciones que también creo yo que se ve súper limpia esta barra a mí se me hace muy muy limpia y se me hace muy estética la verdad me gusta mucho e incluso tiene la barra de búsqueda de OnePlus lo único que sí es que por alguna razón a pesar de que lo detecta como OnePlus supongo que el Call of Duty no está máximamente optimizado para OnePlus por lo cual no nos desbloquea al máximo pero hay juegos que sí están optimizados especialmente para OnePlus como por ejemplo Fortnite que nos va a funcionar perfecto y en todo caso pues le pueden hacer root y activar los FPS yo solo les muestro para que ustedes tengan esto consciente vean la barra de la multitarea también de OnePlus ahí está súper chida con la respuesta áptica y por si fuera poco tenemos hasta la app de temas de OnePlus que bueno a ver voy a probar algo un tema de Vietnam vamos a ver si se puede probar bueno es que aquí el problema es que me pide cuenta y no tengo cuenta pero supongo que sí se deben poder aplicar los temas porque pues es literal el sistema y pues bueno ya me extendí mucho amigos ya les mostré creo lo principal que creo yo de esta ROM y que sería lo más significativo entonces ahora vamos a pasar al método de instalación porque la verdad yo sí les recomiendo que si quieren la pueden probar si es que ya se aburrieron de mi UI porque esto puede ser otra alternativa a AOSP que se ve súper súper bien entonces vamos allá con la instalación y bueno amigos como les digo la instalación es súper sencilla en su poco F3 se van a ir a la configuración se van a ir a contraseñas y seguridad y van a desactivar todos los códigos de desbloqueo huellas y lo que tengan lo van a quitar luego de eso tienen que ver que tengan el bot ladder abierto para saber si está el bot ladder abierto van a apagar el poco F3 y lo van a encender al encender cuando salgan las letras de poco aquí abajo de la cámara tiene que salir ese candadito abierto si no le sale ese candado quiere decir que su bot ladder está cerrado para solucionar esto simplemente se irían aquí a pues lo que viene siendo este tutorial que les dejo en la descripción el cual les muestra cómo abrir el bot ladder de cualquier Xiaomi luego se van a ir al enlace de descarga de Oxygen OS que como pueden ver aquí está lo van a descargar y se van a descargar también el TWRP 3.7 para el poco F3 una vez que ya estén pues los van a pasar a una carpeta yo aquí los tengo ambos yo aquí tengo ambos archivos entonces ya una vez que los tengan en su carpeta van a irse al siguiente enlace que es el enlace del adb.rar lo descargan se van a ir a su disco local C y lo pasan aquí a la raíz del disco local C luego le van a dar clic derecho extraer aquí y se les va a extraer la carpeta adb la abren y aquí arriba en esta barrita para escribir le ponen para escribir y escriben CMD y le dan enter se les va a abrir esta ventana de comandos donde van a flashear unos comandos pero para flashear esos comandos lo primero va a ser apagar su poco F3 de nuevo y lo van a encender con botón de volumen abajo y botón de encendido hasta que aparezcan las letras fastbook una vez que ya aparezcan pues lo van a conectar a su computadora con un cable USB como ya saben de preferencia original ahí el mío ya está conectado una vez conectado van a ejecutar aquí el comando fastbook espacio de vices y le van a dar enter les tiene que aparecer como a mí aquí unos numeritos y debe decir fastbook si no les salen quiere decir que no se los está detectando correctamente para solucionar esto se van a ir al video que les dejo en la descripción también de solucionar problemas de conexión fastbook y adb se sigue en ese proceso y ya se los va a detectar de igual manera si se aburren de la ROM quieren regresar a mi Wii se les brickeó se les quedó en bootloop en fastbook o lo que sea les dejo este tutorial con el cual pueden regresar a mi Wii y también reparar un softbrick de manera oficial y manera segura para que no dañen su teléfono entonces bueno dicho esto seguimos con los comandos vamos a ejecutar ahora el comando fastbook espacio boat espacio y de su carpeta van a agarrar el TWRP 3.7 poco F3 lo arrastran se va a poner ahí la dirección y le van a dar enter y bueno una vez dado este comando se va a reiniciar el teléfono como pueden ver va a arrancar ahí el TWRP les va a salir como a mi lo siguiente aquí en el TWRP sería irse donde dice mount y acá su computadora en automático se los va a detectar abren ahí el internal storage y ahí a la raíz del internal storage o sea afuera de todas las carpetas pasan el oxygen OS 13.1 lo arrastran y lo pasan y listo una vez que ya se haya pasado le dan ahí en atrás le van a dar donde dice install le dan hacia abajo y ahí estará oxygen OS la seleccionan y le dan swipe to confirm flash y van a esperar a que se termine de flashear y una vez que ya se acabe de flashear lo siguiente sería irse hacia atrás hacia atrás le van a dar donde dice wipe format data y escriben yes y le dan ahí y una vez que sea eso le dan en reboot system y como pueden ver después de unos minutos va a salir ahí el bot logo de oneplus y ya va a arrancar y ya aquí arrancará la rom lo único que quedaría pues sería configurarla como pueden ver tiene español y prácticamente todos los idiomas ya nada más aquí ponen sus áreas y todo lo que quieran y pues ya estaría la rom completamente instalada ya nada más sería cuestión después de disfrutar entonces bueno amigos así es como sería espero que les haya gustado el video que se les haya servido que se la hayan pasado bien no olviden suscribirse dejarme sus likes comentarios cosas por aquí abajo y nos vemos en la próxima un saludo y hasta pronto